Tengo que bailar contigo, oye Chihuahua Fui, que muy mirada ya te va llamándome Cuéstame el camino que yo doy Oye, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Te voy acercando, no voy a ganar tu plan Solo con esa luz, así es el curso Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más De seguir tu mano sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que te encuentres si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte besos despacito Para que te diga cosas al oído